Amigos de Mexicanos por España y de Radial FM que nos escuchan en México, gracias por acompañarnos otro domingo en este su programa de radio. Yo soy Gabriela Lozano, colaboradora del Observatorio de México en España y les envío un gran saludo desde Barcelona, ciudad sede de nuestro centro de investigación, donde analizamos la imagen de nuestro país, el poder suave y la migración de nosotros los mexicanos en España. Precisamente porque nos encontramos ubicados en Barcelona, hoy les quiero presentar un artículo de la mano de nuestro director José Ramón Santillán Buelna, donde analizamos la imagen de México en Cataluña. La relación de México con Cataluña es privilegiada y siempre ha sido muy positiva en todos los aspectos. Una muestra de ello es la gran cantidad de informaciones de tipo cultural que construyen el poder blando, poder cultural o soft power de nuestro país en esta región de España. Esta conclusión del estudio llamado México en la prensa catalana fue realizado por nuestro director, el doctor José Ramón Santillán, durante una estancia de investigación en la Universidad Pompeu y Fabra en 2018. Podemos concluir que los temas culturales reciben una amplia cobertura en la prensa local, pues ocupan el segundo lugar después de las informaciones de política interna. México es visto por la prensa catalana como una potencia cultural. El reconocimiento internacional de sus escritores, cineastas y artistas, el turismo, la gastronomía y el patrimonio histórico del país, construyen una percepción de fortaleza. También el análisis de las informaciones en los periódicos La Vanguardia y el periódico de Cataluña, revela el gran potencial que tiene nuestro país en el poder cultural que fortalece nuestra imagen y sirve para contrarrestar la percepción de país peligroso que se ha agudizado en los últimos años con noticias negativas de inseguridad, narcotráfico y corrupción. En otro de los apartados, el estudio señala que los máximos exponentes del poder cultural o poder suave son los escritores, académicos, cocineros y nuestros 6.318 residentes que forman la colonia mexicana. Ellos día a día viven, comparten y difunden nuestra riqueza cultural en Cataluña. La segunda lectura es que el gobierno de México y los responsables de la planificación de la imagen internacional del país deben darse cuenta del gran reconocimiento que nuestra cultura tiene en Cataluña. Por eso, el poder blando debe explotarse como una herramienta de las relaciones internacionales para fortalecer nuestra presencia en el mundo. Por lo pronto, los resultados de nuestra investigación revelan que en Cataluña las informaciones de literatura, cine, turismo, gastronomía y patrimonio histórico gozan de un enfoque favorable. El examen de la información de México en la prensa catalana señala que nuestro poder blando cultural es sólido y que debemos aprovecharlo para mejorar nuestra imagen internacional. Si estás interesado en conocer más sobre México en Cataluña, puedes descargar esta información publicada en forma de libro completamente gratis en nuestra página web www.opsmex.com. Esperamos tu visita. Ya verás que hay mucho México por descubrir. Y ahora volvamos con Toño Acabina y sigamos hablando de buenas noticias.